Tú no has de saber que ya viví esta situación Por mis sueños quise luchar Y al final yo me pude levantar Como lo hace siempre un soñador No hay nada igual No hay nada igual Yo juro protegerte no hay nada igual Papá, no tienes que protegerme esta vez No quiero que ellos te destruyan como lo hicieron conmigo Papá Un tiempo atrás, yo no sabía nada de ti Pequeña me sentí, pero con tus cuentos siempre era feliz Y así, oyendo con pasión Imaginaba que nos protagonizaba yo Y al final fuiste todo mi inspiración Te convertiste en el huevo para mí No hay nada igual No hay nada igual Por mí, por mi pueblo yo lo salvaré Muero por saber de ti aún más Yo no deseo del mismo modo En ti veo algo similar Me hable hasta el tiempo ¿Cuánto lo siento? Solo deseo Nuestro nuevo comienzo Nos lo merecemos No nos separaremos Pues al final Yo te elijo sin dudar Te acompañaré como nadie lo hará No hay nada igual No hay nada igual No hay nada igual Doy gracias por tenerte No hay nada igual No hay nada igual